Por otro lado, los vecinos de Río Seco están pidiendo que el Club del Pueblo sea recuperado. Sin embargo, el alcalde ha informado que este proceso tardaría varios meses porque recién se va o se está elaborando el expediente técnico. El Club del Pueblo del Distrito El Porvenir continúa abandonado a su suerte. Los vecinos del sector Río Seco pidieron que se recupere este espacio público y están dispuestos hasta apoyar. Que nos llame a los vecinos para trabajar de la mano, para apoyar. Estamos para darnos la mano, al menos si lo vemos que está trabajando y nos llama, nos invita a trabajar, lo haremos con todo gusto. Porque soy un vecino y me gustaría que la fachada, al menos acá, este centro, sea un sitio turístico, un sitio de esparcimiento ya que vienen niños, ya que vienen jóvenes a jugar su fútbol. Hay estructuras que son utilizadas por sujetos de dudosa reputación para consumir drogas. Al ser consultado sobre esta problemática, el alcalde Juan Carranza afirmó que el mejoramiento del Club del Pueblo tardará varios meses pues recién se está elaborando el expediente técnico. Un expediente de esa magnitud de 70 millones no se hace en un mes, ni dos meses, ni tres meses. Entonces ahí tenemos seis meses, ya empezamos a hacer el perfil y el expediente. A medio año seguramente que ya tendremos el expediente y luego viene recién la gestión para ver el presupuesto de dónde. Juan Carranza espera que el Gobierno Regional de la Libertad ayude a financiar el proyecto. Lo vamos a hacer, que no es fácil, no es fácil tampoco. No es como comprar cualquier cosa que digan, no ya, señores, con todo respeto, con todo cariño, tenemos que darle un, ¿cuántos años ha estado? Más de 30 años, abandonado. Ahora vamos a empezar ya a recuperar nosotros también para poder construir el parque temático del deporte, el arte y la cultura más grande del Perú. Eso sí, lo vamos a hacer. Es una promesa que la autoridad de DIL hizo durante el aniversario 59 de la creación del distrito El Porvenir. En la ceremonia también prometió mejorar el servicio de limpieza y la seguridad ciudadana.